La hermana del rey Felipe necesitaría tiempo en una situación evidentemente tensa, que ha convertido lo que parecía un trámite sencillo en algo muy delicado. La situación entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín continúa complicándose, a pesar de la aparente armonía que se mostró durante la graduación y el cumpleaños número 18 de Irene. Si bien el encuentro en Ginebra parecía propiciar la firma definitiva del divorcio, las cosas no han avanzado como se esperaba. Las fotografías de paparazzi revelaron la infidelidad de Iñaki Urdangarín con Ainhoa Armentia, lo que acabó con cualquier posibilidad de reconciliación entre él y la hermana del rey Felipe. Se inició entonces el proceso de divorcio, que se ha convertido en un desafío para la pareja, no sólo desde un punto de vista económico sino también legal. El hecho de que Iñaki Urdangarín haya sido encarcelado por el caso Noos no se puede pasar por alto en este complicado y polémico divorcio. Además, los posibles acuerdos y deudas entre los Borbón y los Urdangarín relacionados con este asunto, escapan al conocimiento. No sólo los problemas económicos de Iñaki Urdangarín, que lo llevaron a prisión, dificultan este divorcio, sino que también los acuerdos previos firmados en las capitulaciones matrimoniales por los abogados de ambas partes podrían ser impugnados. Parece que los acuerdos previos al matrimonio ya no satisfacen al ex-duque de Lugo, quien ha pasado tiempo en la cárcel a diferencia de la hija del rey Juan Carlos. La cuestión económica ha sido señalada como el motivo del bloqueo en la firma del divorcio por parte de la infanta Cristina. Parece que la expareja está involucrada en una guerra de desgaste y que la hija menor de los reyes eméritos ha decidido tomar un respiro y disfrutar de las vacaciones tanto como sea posible. El divorcio que podría haberse firmado el pasado 5 de junio, coincidiendo con la mayoría de edad de Irene Urdangarín, ha sido pospuesto indefinidamente. La infanta Cristina necesitaría tiempo en una situación evidentemente tensa, que ha convertido lo que parecía un trámite sencillo en algo muy delicado, no sólo por lo económico, sino también por... La infanta Cristina necesitaría tiempo en una situación evidente.